Hola, mi nombre es Francisco Javier Flores Ruiz, soy investigador en el Instituto de Física de la UAP. En esta plática les hablaré de la microscopía de fuerzas piezoeléctricas. El objetivo de estas pláticas es contribuir con el acceso universal del conocimiento y sus beneficios sociales, en particular promocionar las vocaciones científicas tempranas. Inicio esta plática describiendo brevemente el equipo con el que contamos en el Laboratorio de Fuerza Atómica de la UAP. Es un equipo de la marca Brooker, modelo Dimension Edge, que fue instalado en el 2018 en nuestro laboratorio. Este equipo lo hemos actualizado con accesorios u otros equipos, como un amplificador locking de alta frecuencia, un generador de funciones y una tarjeta de adquisición de datos. Este AFM fue actualizado, configurado para desarrollar técnicas avanzadas de microscopía de fuerza atómica. El esquema de esta presentación, pues primero voy a hablar brevemente de los materiales ferroeléctricos, dominios ferroeléctricos, los principios de medición, para poder realizar esta técnica de microscopía de fuerza de piezo respuesta. Y posteriormente voy a hablar sobre las mediciones que podemos realizar, que son mediciones fuera de la resonancia, utilizando el protocolo de SOERG. Bueno, un material ferroeléctrico, pues tiene una polarización espontánea, que la podemos revertir con la aplicación de un campo eléctrico externo. Todos los materiales ferroeléctricos son también piezoeléctricos y piroeléctricos. En la técnica de PFM vamos a tomar ventaja del acoplamiento ferroeléctrico y del acoplamiento que existe entre los parámetros ferroeléctricos y piezoeléctricos. El efecto piezoeléctrico, conocido como efecto piezoeléctrico directo, pues se refiere a la acumulación de carga de superficie o la obtención de una diferencia de potencial en un material debido a una deformación mecánica. Entonces nosotros aplicamos un esfuerzo mecánico en el material y podemos obtener una diferencia de potencial. El efecto piezoeléctrico inverso, pues se refiere al caso contrario. Nosotros vamos a obtener una deformación mecánica y esta deformación mecánica la vamos a lograr aplicando un campo eléctrico a nuestro material. Este es el principio de muchos actuadores que se utilizan actualmente, se utilizan bastantes materiales ferroeléctricos. Que tienen estas características. Aquí lo importante es que en el caso de los ferroeléctricos vamos a poder reorientar su polarización esponja. Para poder entender mejor estos ferroeléctricos, pues es importante conocer que es un dominio ferroeléctrico. En esta imagen, lo que estoy tratando de demostrar es cómo pueden aparecer los dominios ferroeléctricos en un material. A estos dominios que están en azul o en gris o en amarillo le vamos a llamar como dominios en bulto. Y mientras que este pequeño trozo que aparece, este pequeño cuadro que aparece aquí de un espesor T definido, a ese le vamos a llamar un dominio de superficie. Bueno, al conjunto o a la zona formada por varias celdas, celdas unitarias de nuestro material, en la que la polarización espontánea apunta en una sola dirección, se le conoce como dominio ferroeléctrico. Entonces, este sería un dominio ferroeléctrico. En esto, lo que va a separar a nuestros dominios ferroeléctricos se le conoce como frontera o pared de dominio. Es lo que separa a dos dominios adyacentes. Aquí también tenemos una frontera de dominio. Bien, esto es importante porque nos permite entender de una manera más fácil el principio de medición de PFM o de microscopio de fuerzas piezoeléctricas. En esta técnica, pues, lo que tenemos es un microscopio de fuerza atómica como el que les mostré al inicio. Solamente que aquí lo que estamos viendo, pues, es un esquema de cómo está la sonda. Esta es una sonda conductora que tiene un radio de curvatura que puede estar entre 10 y 50 nanómetros de radio de curvatura. Es una punta bastante aguda. De manera que tenemos una resolución muy alta en XY y también una muy buena resolución en Z debido al principio de palanca óptica que utiliza el equipo. Aquí, en este principio, pues, hay un rayo láser que incide sobre el cantilever, sobre la parte de arriba de nuestro cantilever y se refleja en un fotodetector de cuatro cuadrantes. Este fotodetector, pues, lo que hace es convertir la luz reflejada en una señal eléctrica. Y, pues, bueno, esa señal eléctrica se puede enviar a un amplificador Locking para poder filtrar y amplificar la señal que está siendo detectada. Bien, para poder excitar nuestro material, pues, utilizamos esta configuración. La punta va a operar como un electrodo superior movible. Entre la punta y nuestra platina de nuestro equipo, vamos a colocar nuestra muestra. Aquí está la punta y aquí está nuestra muestra. Lo que vamos a hacer va a ser enviar una diferencia de potencial entre la punta y nuestro substrato, que debe ser un substrato también conductor. Este substrato puede ser aislante, pero debe tener, entonces, en ese caso, una película conductora que nos iba de contacto inferior. Entonces, se aplica una diferencia de potencial. Y lo que vamos a lograr con esto es que, por las características piezoeléctricas de nuestro ferroeléctrico, si el vector de polarización apunta en la misma dirección que el campo eléctrico aplicado, que es el que estamos aplicando a través de nuestra punta, entonces, en nuestro material piezoeléctrico, lo que va a presentar va a ser una expansión. Si el vector de polarización va en dirección contraria al campo eléctrico aplicado, lo que vamos a obtener es una contracción del material. Esta expansión o contracción del material la vamos a poder estar detectando con nuestro equipo. Esta le vamos a llamar delta Z y va a ser proporcional al voltaje que estamos aplicando. Esta señal la vamos a estar detectando con nuestro fotodetector de cuatro cuadrantes y, posteriormente, a esa señal se envía un amplificador locking de alta frecuencia. ¿Sí? Bien, ese es el principio básico de funcionamiento. También existe la condición en que nuestro vector de polarización esté en el plano. Aquí, en este caso, está fuera del plano, se le conoce, y podría estar en el plano en el que no estaríamos leyendo ninguna señal o, si tuviera un cierto ángulo, pues, estaríamos causando torsión en nuestra punta y también la podríamos estar leyendo, solamente que ese es un concepto un poquito que requiere más trabajo, más estudio. Para el caso que nos interesa hoy, pues, con eso, con lo que sabemos hasta ahorita del principio de funcionamiento, es suficiente. A continuación, describo la técnica de PFM fuera de la resonancia utilizando el protocolo de Soergi. Antes de proceder, pues, es importante conocer cuáles son, este, es importante conocer qué es una señal PFM y qué es un contraste PFM. Bueno, una señal PFM es una respuesta piezomecánica que proviene de un dominio piezoeléctrico, es un dominio ferroeléctrico, ¿sí? Y la diferencia entre señales PFM de diferentes dominios, pues, se le va a conocer como contraste PFM, ¿sí? Entonces, este es un dominio, este es otro, entonces, la diferencia que haya entre estas dos señales, pues, se le va a conocer como contraste. Y el máximo contraste PFM, pues, lo vamos a lograr cuando el vector de polarización de nuestro material tenga la siguiente configuración. Esta es una idealización en la vida, en la vida real, pues, no, no, no están así. Hay algunos materiales, este, que se utilizan como referencia que podrían considerarse como orienta, como con esta orientación, ¿no? Bueno, desde, desde el amplificador Locking que estamos utilizando para poder filtrar y amplificar nuestras señales, lo que vamos a obtener son señales X y Y o amplitud y fase. Más adelante voy a describir qué cosa, qué cosa es cada una de las señales, pero antes de poderlas, este, de poderlas describir, es importante estudiar o entender el, el background inherente a nuestro sistema de medición. Entonces, este background, pues, es causado por la electrónica y la mecánica, los componentes electrónicos y mecánicos de nuestro microscopio de fuerza atómica, incluyendo la cabeza que es la que se utiliza para, para medir, ¿no? ¿Qué es este background? Bueno, en un material ideal que, en la que tenemos nuestros dominios orientados de manera paralela con una diferencia de 180 grados, si a la, a la pieza o respuesta la llamamos, la etiquetamos con la letra D, pues, uno va a tener una D, este, una pieza o respuesta la vamos a llamar más D y la otra menos D, ¿sí? La señal theta va a estar definida por esta diferencia de 180 grados. A esta se le llama representación XY de la señal del amplificador Lock-in. La frecuencia con la que se está excitando el material, la frecuencia de la señal AC, pues, es diferente a la frecuencia de resonancia. Cuando esta señal de background está presente en nuestras mediciones, que usualmente siempre está presente y debemos nulificarla, el contraste, entonces, se presenta la siguiente condición. Lo que va a hacer el background es desplazar nuestro origen, ¿sí? Vamos, este origen va a estar ahora aquí, de manera, en esta representación XY, de manera que ahora las señales de pieza o respuesta vean que no tienen la misma magnitud, ¿sí? Va a causar diferente magnitud y también la diferencia entre estos dos vectores ahora ya no va a ser de 180 como en este caso, ¿sí? Ya no se va a poder determinar de aquí a acá, sino se tiene que determinar entre estos dos vectores, de manera que la diferencia es, 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 ya no es 180 grados, ¿no? Como en este caso. Esto es lo que causa el background. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener la señal en nuestro eje X como en este, como en este caso y, eh, nulificar el contraste y, si es posible, disminuir la contribución de el canal Y en nuestro amplificador locking. Recuerden que, eh, en la señal Y, pues, lo que vamos a tener, pues, son todas las contribuciones de nuestro background que es causado por los componentes mecánicos y electrónicos de nuestro equipo. Entonces, eh, una vez que hemos hecho, eh, el procedimiento adecuado para nulificar, eh, para nulificar el, el, el background, en un momento les voy a decir cómo, cómo lo hacemos, pues, vamos a tener una señal PFM que va a estar libre de este background, ¿no? Eh, cómo lo hacemos, cómo, cómo obtenemos una señal libre de background, de background, bueno, eso lo tenemos que hacer directamente en nuestro amplificador locking, y lo que vamos a hacer es, de manera manual, manual, vamos a ajustar la fase de nuestro amplificador de, eh, la idea es que, eh, no aparezca ningún contraste de dominio en nuestra señal Y, ¿sí? Así, solamente, así, la piezorrespuesta será paralelo al eje X como en el caso, como en la diapositiva anterior. Esto que nos va, a qué nos conduce, bueno, si analizamos primero la señal X, que es la que ahorita estamos trabajando, entonces, eh, si nuestro vector de polarización es, eh, paralelo al campo eléctrico aplicado, entonces, pues, vamos a tener una cierta magnitud de nuestra señal X. Si nuestro vector de polarización tiene un ángulo respecto al campo eléctrico aplicado, bueno, nuestra señal de pieza o respuesta, nuestra señal X, va a disminuir respecto al, al, al vector, al vector de polarización que está alineado completamente paralelo al campo eléctrico, ¿sí? eh, y si, pues, el vector de polarización es perpendicular al campo eléctrico aplicado, pues, no vamos a detectar ninguna, ninguna señal, ¿no? con un valor, vamos a detectar una señal con valor cero. Si nuestro vector de polarización ahora está, eh, apuntando hacia abajo, apuntando hacia abajo, como en estos casos, eh, nuestra señal, eh, X, pues, va a detectar una, un cierto valor de magnitud, y, nuevamente, aunque, aunque el vector de polarización esté perpendicular al campo eléctrico aplicado, pues, vamos a detectar una señal con valor cero. y, nuevamente, si ahora nuestro vector de polarización está apuntando, eh, paralelo al, al campo eléctrico aplicado, pues, vamos a obtener un valor de la señal X, ¿sí? Eh, bueno, aquí esta rayita debería estar un poquito más abajo. Bien, este, ¿a qué nos lleva esto? Pues, bueno, si nosotros aplicamos este, este protocolo en nuestro material, por ejemplo, aquí lo hemos aplicado en una muestra de referencia de un neovato de litio periódicamente polarizado. Aquí vean, primero, las señales de topografía, pues, las hicimos de manera intencional en dos diferentes partes, pero, aquí lo importante es que la señal X, antes de realizar el protocolo, pues, teníamos la señal de episodio-respuesta aquí, pero sí obteníamos un contraste en la señal Y. Después de realizar el protocolo, la señal X se amplificó y la señal Y, tratamos, hicimos un esfuerzo por nulificar el contraste en la señal Y. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros podemos nulificar el contraste, toda la señal de episodio-respuesta va a estar contenida en la señal X. Y, pues, al tener la señal X y Y, podemos convertir, podemos obtener R y Teta a través de estas relaciones. ¿No? ¿Sí? Entonces, eso lo hicimos en una muestra, en una muestra de Ferrato de Bismuto, o Ferrita de Bismuto, una película delgada, con, depositada por la técnica de Solgel. Aquí está representada esquemáticamente la punta. Esto es un perfil real de la superficie de la muestra. Es muy suave la superficie de la muestra. Y esta es la señal R y la señal X. La señal R, la señal Teta y la señal X. Aquí, es importante notar cómo está la distribución de la señal X. ¿Sí? Pero, lo más importante es que si nosotros hacemos R por el seno del Teta, lo que vamos a obtener es la señal X. ¿No? Esa señal de R y Teta pues se obtuvo después configurando el OQIN para que nos proporcionara la señal R y Teta, pero mantuvimos fijo la configuración o los ajustes que se hicieron para poder nullificar la señal Y. ¿Sí? Con esta configuración, pues lo que podemos obtener es cómo, o podemos esquematizar cómo podrían estar apuntando los vectores de polarización en nuestro material. Esta muestra es una muestra policristalina, esta es una idealización porque los dominios ferroeléctricos no tenemos garantía de que van desde la superficie hasta el contacto inferior de la película. De manera que estos podrían ser dominios de superficie. Y esto al final lo que estamos representando aquí pues es un promedio de todos los dominios que hay a través del espesor de la película. Entonces, ¿qué es lo importante a recalcar aquí? Pues que la señal Z independiente, perdón, la señal Teta independientemente de hacia dónde esté o el ángulo que tenga este vector de polarización, si está apuntando hacia abajo con respecto a los que están apuntando hacia arriba, siempre va a dar un contraste de 0 y de 180 grados. Entonces, nosotros siempre vamos a estar obteniendo ese contraste. Y, bueno, eso sí queremos trabajar con la señal R y Teta. Pero la señal X, como podemos ver aquí, aquí se dibujaron esta escala como para poder dibujar estos vectores de polarización, es suficiente para detectar y en un momento cuantificar la señal de piezo respuesta de nuestro material. ¿A qué conclusiones podemos llegar respecto a esta pequeña charla? Pues que el protocolo propuesto por Elizabeth Soergel pues nos da bastante certitud en las mediciones de PFM. antes de proceder con nuestras mediciones debemos obtener o medir el background y determinar si hay una dependencia con la frecuencia a la cual operará el AFM. Eso lo hacemos pues utilizando un este un vidrio si este este vidrio porta muestra lo colocamos en el entre la punta y la platina aterrizada y entonces este le enviamos un voltaje un voltaje ac ¿no? para ver si hay alguna dependencia con la frecuencia pues obtenemos un espectro en un rango de 10 a 100 kilohertz y guardamos el espectro ese mismo procedimiento lo repetimos en la muestra de interés y de esa manera podemos ver cuál es el background que tenemos ¿no? eso es para poder restar este background desde los datos ya experimentales y bueno después lo que tenemos que hacer es ajustar ¿sí? ajustar la fase del amplificador locking para medir la señal SXY la señal Y la debemos el contraste de la señal Y la debemos nulificar y si así lo deseamos podemos cambiar a R y Theta recordando que Theta nos va a dar siempre entre un dominio y otro independientemente de la dirección del vector de polarización que exista entre dominios adyacentes pues una diferencia de 180 grados bueno si necesitan saber más detalles sobre esto pues pueden consultar este este artículo en Proceeding que publicó mi estudiante en el 2021 publicamos y que este y que está disponible de manera libre para para descargar y para leer ¿no? y bueno eso sería todo de mi parte muchas gracias hasta luego un saludo